Música Buenas noches Orlando Que maravilla, un millón de gracias por venir Que bello, que bello, gracias Gracias, gracias, gracias Séptima función aquí en Orlando Gracias por venir, ¿cómo están? Esa es la actitud Tú cuánto tiempo tienes sin ir a Venezuela? Siete años Y sin ver a tus padres, ¿cuánto tiempo tienes? No los he visto, soy huérfano Eres huérfano Mi pasión es cagarla Impresionante, oye, lo lamento, pero bueno No todos los días uno planea hablar con un huérfano Tú no eres huérfano Menos mal ¿Cuánto tiempo tienes sin ver a tus padres? Dos años Ok, perfecto Miren lo que me pasó a mí con mis papás Yo me fui a Venezuela en el año 2016 Y yo siempre que hablo con mis padres Hablo por nota de voz o mensaje de texto Nunca nos llamamos No sé por qué, simplemente así es nuestra comunicación Y me pasó hace dos años Que era el cumpleaños de mi mamá Y decido llamarla para felicitarla La llamo por videollamada, ¿no? Ella me contesta súper contenta Hola, mi amor ¿Y eso que estás llamando? Bueno, feliz cumpleaños, mamá ¿Cómo estás? Ay, gracias por llamar Mi amor, ¿cómo estás tú? Bien, mamá Todo fino, sí ¿Cómo está mi papá? Me pasa a mi papá, ¿no? ¿Qué haces, Led? Me pongo a hablar con mi papá En determinado momento Algo cómico surge en la conversación Yo me río Mi papá se ríe Y yo ahí noto que a mi papá Le faltan todos estos dientes arriba Vale acotar Que cuando yo me fui a Venezuela Mi papá tenía todos sus dientes Entonces yo le pregunto Papá, disculpa ¿Qué pasó con tus dientes? Y mi papá me dice Se me cayeron, Led Y yo le digo Oye, pero qué desgracia, ¿vale? ¿Por qué eso? Y me dice A tu mamá también Y yo le digo A mi mamá también Y mi mamá Se me cayeron cuatro dientes, Led Y yo le digo Coño, pero ¿por qué no me habían dicho nada? Y los dos me dicen Es que no te queríamos molestar No te queríamos molestar Y yo dije Oye, de verdad Qué desgracia Y dije Menos mal que los llamé Porque estaban como a un mes De que les quedara un solo diente Para los dos Que lo iban a tener que compartir ¿Ya terminaste de usar el diente? Sí, préstame lo que tengo que moler La comida, ¿vale? Este diente sí ha salido bueno Que no se nos pierda Guardarlo Y yo digo Coño, de verdad quedé Con mucha vergüenza No por ellos Sino por mí Porque mi papá A todo el mundo le dice Que él es mi papá Entonces, claro Mi papá llegaba a todos lados Y que Yo, 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 papá Yo, 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 yo Yo, 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 yo Coño, tu hijo es un mamagüevo Dile que te mande a poner Que sea un diente largo alante Para que desmeche el pollo y la carne Yo, yo quedé muy aterrado, ¿no? Y les digo Mira, esto hay que solucionarlo ya, ¿no? Entonces contacté Una odontóloga, ¿no? Desde aquí es de Estados Unidos Le explico el caso Le digo, mira Mis papás no tienen dientes ¿Tú pones dientes? Sí, aquí ponemos dientes Ah, bueno, justamente Te quería pedir Si puedes que le pongas Tres filas de dientes, ¿no? Él me dice No, eso es los tiburones Tus papás son humanos Y yo, ah, coño Qué lástima, ¿no? Entonces le digo Bueno, ¿cuánto me cuestan los dientes? Me manda el presupuesto Y bueno, lo de mi mamá No era tanto Era dinero Pero no era tanto Eran solo cuatro dientes Pero a mi papá Le faltaban como 72 dientes ¿Sabes? Mi papá tenía los dientes Negativos Entonces cuando yo Veo el precio Me quedé aterrado Yo incluso saqué la cuenta Y me salía más barato Pagarle a alguien Para que masticara la comida Y se las diera así Regurgitada Como los pingüinos Así Viejo, ven aquí Y ve a mis papás Entonces, bueno Le mandamos a poner los dientes Están contentísimos Siempre que llamo a mi papá Tiene los dientes Y me dice Le, mira Mira los dientes Y son afilados Tú pones un palo de escobo Y lo pica así Como si fuese Mantequilla La moraleja de esto Es que saliendo del show Llamen a sus papás Porque seguramente No tienen dientes Y van a tener que pagar Les quería contar Algo que me pasó En el aeropuerto De Buenos Aires Yo tuve una presentación allá Y estaba esperando Mi vuelo Para regresar a Miami Estoy ya en la fila Por abordar Y veo que hay como Todo un movimiento De gente Al inicio de la fila Como gente Agrupándose Y como un escándalo ¿No? Y una vez Yo soy muy chismoso Y me quedo así Como que ¿Qué pasa? ¿No? Y no aguanté el chisme Y perdí mi puesto En la fila Y todo Y me acerqué Con la maletita Hacia ver Qué sucedía Y veo que al inicio De la fila Estaba Ricardo Montaner Y la gente Estaba contentísima Ahí con Ricardo Montaner Tomándose fotos Selfies Saludándolo Ricardo Montaner Un amor Con todo el mundo Y yo lo veo Y me quedo muy sorprendido Porque yo no sé Si ustedes han visto Ricardo Montaner En vivo Pero para quien No lo haya visto Ricardo Montaner Es de este tamaño Es la persona Más pequeña Que yo he visto Que no es un enano Pues sabes que Hay gente Que tiene el tamaño Un enano Pero no es un enano Porque un enano Desde que nace El doctor lo agarra así Y dice Esto es un enano Entonces veo A Ricardo Montaner Y todo el mundo Contentísimo con él La gente así Selfie Selfie aquí Ricardo Y yo viéndolo Pensaba Cosa tan bella Y preocupado también Porque era muy chiquito Oye cualquier Mal movimiento Lo pueden mal lograr O sea Distraído Volteas así Con el que río Lo aplastas Lo vuelves mierda Entonces yo Cuidado Con Ricardo Montaner Me quedo fascinado Yo no podía creer Lo pequeño que era Empieza a abordar el avión Él estaba en primera clase Yo no Yo estaba en el grupo 9 La cola del avión Que por cierto Leí un dato Que me pareció muy interesante Que cuando hay un accidente aéreo La gente que va en la cola del avión Muere seguro Y eso es porque Antes de estrellar El piloto levanta así el avión Para que se maten Ese cuerda de pelabola Pero exacto Datos de la aviación Entonces bueno Me llama la atención Les quería decir Cómo funcionan los aviones Porque siempre hacen pasar A la primera clase Los sientan en sus butacas Les dan una copita De champán a cada uno Y cuando ya están todos ubicados Les dicen Ahora para ustedes Los pobres Y entra todo el resto La gente Con unas bolsas de mercado Así Yo cuando paso Por primera clase Debo confesar Que me doy asco Porque yo paso Como lambuceando O sea Como que Que comodidad Que comodidad Así viaja Ustedes dicen Señores Tiren las patas Aprovechen Yo voy allá apretado Entonces bueno El punto es Que yo paso A través de primera clase Y yo quería ubicar rápido Ricardo Montaner Para verlo de nuevo Yo estaba fascinado Con lo chiquito que era Y lo ubico Estaba sentado en su butaca Estaba sentado Como cuando tú pones Un peluche en un sofá Que lo sientas así Que queda Con las paticas así Y yo lo veo Estaba chiquitico ahí Eligiendo su película Que me hizo incluso Reflexionar Porque uno es muy Malagradecido con la vida Y a veces uno está En un avión Y ves esa pantallita Y todavía te queja Y que esta pantalla Si es chiquita No puedo ni siquiera Leer bien los subtítulos Para Ricardo Montaner Eso es la experiencia IMAX Se puede ver Oppenheimer En el avión Estaba Ricardo Montaner Ahí eligiendo su película Y yo lo veo así Digo, cosa tan linda Y tan chiquita Vale, ahí me voy A mi puesto El avión arranca Volamos de Buenos Aires A Miami Aterriza Yo me voy A la banda de las maletas Y sabes que usualmente Tú quieres que tu maleta Salga rápido Para irte a tu casa Lo más pronto posible Pero estaba ahí Ricardo Montaner Esperando su maleta Y yo quería que la mía Saliera de último Porque así yo podía Pasar más tiempo Viéndolo Yo estaba muy sorprendido Con lo chiquito que era Yo lo estaba viendo Sin ningún tipo de discreción Lo estaba viendo así Y Ricardo Montaner Así pequeñito Él estaba con el hijo mayor Yo no sabía En ese momento Que él tiene varios hijos Luego cuando eché el cuento Me explicaron que sí Que tiene muchos hijos De hecho la hija más famosa Es una que se llama Evaluna Una cantante súper talentosa Que está casada Con este cantante Muy famoso también Llamado Camilo El cantante colombiano Que Camilo es un tipo Que yo no lo puedo ver O sea La rechera que a mí me da Camilo Cada vez que lo veo Con su bigotita Así Yo soy Camilo El colombiano más bueno De todo el mundo Es anda Alabarte ese culo Camilo Ven que son una mierda Ustedes también No Y me hace sentir mal Camilo Porque me hace sentir Miserable como persona Porque Camilo Toda su vibra Es lo más positivo que hay Es el amor La paz La familia Dios Yo no lo puedo ver Me da una rechera Incluso recuerdo una vez Que iba en un Uber Y vi una afiche De la gira de Camilo Y en el afiche Estaba Camilo Hacía una foto de lado Todo vestido Con una ropita vieja Así Como un guarair Así como todo Hippie Así todo viejito Tenía así como Dos carteritas tejidas Una guitarra agarrada Así con una cuerdita vieja Así Como que él antes De un concierto En un estadio Él va a una plaza A vender sus artesanías Aquí están estos Sarcillitos Que yo hice Con Evaluna Pueden ver Sin compromiso Y uno llega Ah Estos son todos Tus sarcillitos Camilo Sí Puedes preguntar Estamos a la orden Ah Si está Se los patea Por una alcantarilla El punto es Que está ahí Ricardo Montaner Con su hijo mayor Sale la maleta Del hijo mayor Sale después La maleta De Ricardo Montaner Que era como así Él le sube el palito Y se va caminando así Pequeñito Se pierde Y yo lo veo Una última vez Así que Qué bello Ricardo Montaner Mira cómo se va Y ahí noto Por primera vez Algo que no había visto antes Y es que Los zapatos Que estaba usando Ricardo Montaner Eran unas plataformas De este tamaño Y yo dije Pero entonces ¿De qué tamaño Es Ricardo Montaner? Porque es la persona Más pequeña que he visto Y me empecé a obsesionar Y dije Coño Lo quiero ver Descalzo Quiero ver Cuál es su verdadero tamaño Pensé incluso A averiguar Dónde vive allá en Miami ¿No? En su mansión Y llegarme en el carro Pararme así a media cuadra Y empezar a notar Toda la rutina de la familia Porque ellos viven todos juntos En una misma casa Toda la familia duermen Como en un nido ¿No? Como en una cucharita En espiral así Ahí mismo ellos se reproducen Ponen sus huevos Una vaina Asquerosa Asquerosa de verdad Entonces veo Dónde vive Ricardo Montaner Y empiezo a notar Toda la rutina de la familia Empiezo a ver Ajá Enrique y Mau Están de gira En Latinoamérica Evaluna Y Camilo Están en España La esposa sale todos los días A las 3 de la tarde Eso significa que mañana A partir de las 3 Ricardo Montaner Está solo Y ahí yo aprovecho Y con una pata de cabra Rompo la puerta Y entro a la casa Ricardo Montaner Ricardo Montaner Y empiezo a buscar Por toda la casa No lo consigo Una mansión gigante Entonces claro Llega un momento Que pienso Obvio Es muy chiquito Puede estar escondido Prácticamente En cualquier lado Y cambio por completo El enfoque de mi búsqueda Y empiezo ya a buscar Abrir gavetas Potecito de vidrio Caja de zapatos Y finalmente Reviso en el gabinete Debajo del fregadero Y noto que algo se mueve Y yo ¡Ricardo Montaner! Y lo veo chiquitico Está escondido así Detrás de una botella De desinfectante Pequeñito Y yo ¿Qué haces ahí? Yo no te voy a hacer daño Ven, ven Ven que yo no te voy a hacer daño Entonces claro Él tiene miedo Muy chiquito No me conoce Entonces está así Y yo le digo No tengas miedo Yo solo te quiero conocer Y voy preparado Ya con unas migas De pan en el bolsillo Entonces se las tiro así Y él empieza a salir Comiéndose las migas Y a medida que come las migas Va agarrando confianza Finalmente llega a mis pies Y yo le digo ¿Ves que yo no te voy a hacer daño? Y él me ve así Y levanta los brazos Y yo ¡Ay, mira qué bello! Y lo cargo así chiquitico Y lo empiezo a acariciar Y es suavecito Ricardo Montaner Es una seda Una seda así suavecito Huele como un cachorrito Como a galletito Y no te dice Cosa tan bella Y lo empiezo a acariciar así Y finalmente Él se queda dormido Y empieza a ronear duro Y ya cuando está dormido Yo digo Voy a aprovechar Para tomarme una foto con él Y que la gente sepa Que conocí a Ricardo Montaner Entonces Empiezo a sacar el celular así Lo más lento que puedo Para no molestarlo Que no se despierte Abro la cámara Y cuando va a tomar la foto Él me muerde aquí ¡Ay, maldito! Lo tiro así Y se va a una cuevita Esto es una historia real Miren, les quería contar La historia De la primera vez Que probé Un cuadro LCD Un ácido Yo soy una persona Que hay gente que piensa Que yo soy un drogadicto Cosa que a mí me molesta Pero bueno Tiene algo de realidad Pero hay algo Que sí quiero dejar claro Que es que yo La primera vez que probé drogas Ya era un adulto Tenía como veintipico de años Y eso fue Porque las campañas antidrogas Tuvieron un efecto Muy fuerte sobre mí Me metieron miedo Sobre las drogas Recuerdo una en específico De la Alianza por una Venezuela Sin drogas Que decía El perico tumba la paloma No sé si la recuerdan Algunos de ustedes Serán muy jóvenes Pero una campaña Bien interesante Porque era una metáfora El perico era la cocaína Y la paloma era el pene En erección Yo veía esto de niño Y no sabía lo que significaba Porque era una campaña Que era animada Y en la campaña Lo que salía Era una paloma Que estaba en una cornisa Así de un edificio alto Tranquila Como son las palomas Disfrutando su cornisa Y digo Buena Cornisa esta Tranquilo No está lloviendo Todo genial Y en eso llega un perico Todo prensado Con los ojos así vidriosos Le sudan las plumas Y el perico llega así Todo jalado Y se le empieza a acercar A la paloma Y la paloma no conoce Este perico Y se empieza como A alejar de él Y la paloma El perico se va acercando Y se va acercando Y la paloma cada vez Está más al borde Y llega ya Un momento que está Hacia el final de la cornisa Y ahí el perico hace ¡Ah! Y la paloma salta Y cae Y ahí sale el eslogan El perico tumba la paloma Y yo de niño me quedé ¡Ay que qué! Y fue años después Que entendí ¡Ah! El perico tumba la paloma Y entendí también Que esta era una campaña Totalmente machista Porque iba Enfocada únicamente En los periqueros hombres Como que las mujeres No se periquean Me pareció poco incluyente ¿No? Dije Debieron de hacer una campaña En paralelo Para las mujeres Que fue ese tipo El perico seca la cuchara Entonces el mismo perico O sea lo que tiene Es que reciclar la animación Y en esta campaña Solo sale el perico En la cornisa Con un cucharón de sopa Y él está secando el cucharón El perico seca la cuchara Oye qué interesante Por cierto en un show Pregunté que Oye si hay alguna periquera En la audiencia No sé si el perico Seca la cuchara Mándenme un mensaje Y cuéntenme Y me escribió Una chama super educada ¡Hola Let! Excelente show Soy periquera El perico no seca la cuchara Y yo ¡Coño! Que arrecha la cuchara ¿No? No la seca Ni el perico Solo los hombres Miren Les contaba De De mi experiencia Con las drogas Y les contaba De los ácidos Porque me pasó Algo bien interesante Con los ácidos ¿No? Que yo le tengo miedo A las drogas psicodélicas Y digo ¡Coño! Esta vaina me va a volver loco Yo pensaba que tú Te quedabas loco para siempre ¿No? Entonces ¿Qué pasa? Que tenía esta exnovia Que me dice Oye vamos a meternos un ácido Creo que te va a gustar mucho Y yo le digo Mira no quiero Porque me voy a quedar loco Y yo trabajo mañana Entonces ella me dice No, no No te vas a quedar loco Para siempre Lo vas a disfrutar mucho Yo voy a estar ahí Para guiarte Para que no te mal viajes Vamos a un lugar así natural Una playa Algo así Yo le digo Ah bueno Eso sí Me convence De ir a la playa ¿No? Fuimos a una playa Que estaba así Bastante solitaria ¿No? Habían como Cinco grupos de personas Máximo ¿No? Y llegamos ahí Pusimos nuestra cava Teníamos unas cervezas Nuestras sillas Pusimos una cornetica Con la música así suave Eso para cuando tú no lo has hecho Eso tarda en pegarte la nota Tarda como una hora Tarda tanto que tú sientes Que no te va a hacer nada Que no te pegó ¿No? Yo me di cuenta Que yo me estaba drogando Porque primero me empezaron A sudar frío las manos ¿No? Luego me empezaron a dar Como unos escalofríos Rarísimos Pero cuando me di cuenta Que ya estaba drogado Fue un momento Que volteé hacia la posada Que estaba atrás Y uno de los árboles Me estaba viendo así Y yo veo el árbol Y me quedo con una paranoia Y le digo a mi ex No, y que mira Ese árbol atrás Que nos Échale un ojo Porque creo que nos va a robar O está mirando muy raro Y ella voltea a ver el árbol Y el árbol así Usted me dice No, el árbol está feliz Lo que pasa es que estás drogado Y yo Ah, ya entiendo Y ahí empiezo a sentir La droga Y empiezo a ver todo Muy vivo El mar Los sonidos Era impresionante Y estábamos ahí Gozando una bola Cuando de la nada Llega una señora Llorando a gritos En este plan Ustedes han visto a mi nieta Me distraje con el celular Y se me ha perdido la niña Ustedes han visto a mi nieta Y nosotros en ese notón de ácido ¿Y qué? Señora Esa niña está muerta En este momento Yo no sabía qué hacer Mi exnovia Así como Señora ¿Cómo la ayudamos? Los gritos de la señora En tal que otra señora De otro grupo Se acerca Y dice ¿Qué pasa señora? Que se me perdió mi nieta Me distraje con el celular Y no la encuentro por ningún lado ¿Pero cómo es la niña? Tiene Es chiquito Así Tiene tres años Y tiene un traje de baño rojo Ok En un momento de solidaridad Grupal Humana Toda la gente que está en la playa Deja de hacer lo que están haciendo Y todos empezamos a buscar a la niña Muchos se van caminando toda la playa Otros se regresan hacia la posada Y yo veo Que hacia la izquierda de la playa Hay un rompeolas Grandísimo Y no hay nadie allá Y bueno voy a buscar Allá aprovechando que no hay nadie Me voy hasta el rompeolas Empiezo a caminar Por todo el rompeolas Y de repente consigo a la niña Que está sentadita en una piedra Jugando con unos caracolitos Como son los niños Que hacen esas cosas Y no se dan cuenta De la preocupación Que están generando en los adultos Yo la veo y digo Coño Gracias a Dios La niña está aquí No pasa nada La veo y le digo Niña ven aquí Ella me ve No me conoce Se asusta Y se para para correr Y yo pienso rápido Que se puede hacer daño aquí Y la agarro A pesar de que no es una niña mía La niña empieza a pelear conmigo Me empieza a rajuñar Me muerde Y yo mierda Y empiezo a correr toda la playa A toda velocidad con la niña En los brazos Hasta donde está la abuela Y yo digo Señora, señora Aquí está la nieta Y se la extiendo Y ella ve a la niña Y me dice Esa no es mi nieta Y yo digo Pero señora Si tiene el traje de baño rojo Y me dice Pero tú no ves Las pinzas Y cuando voy a ver Era un cangrejo Y yo ¡Ah! Disculpe señora Estoy drogado Esto también es mentira mía No se preocupen No, la niña después Se apareció ahí En la orilla Pero Pero ahogada No, es falso Es falso Todo esto es falso Lo único cierto Es mi drogadicción El otro día Había un Bebé en el show En primera fila Y yo salgo Y veo el bebé El bebé no estaba solo Estaba con la mamá Pero estaba ahí el bebé En primera fila Y me llamó la atención Porque la gente Que tiene bebés Es muy Consciente Y me pasa mucho Que me mandan mensajes De DMs Diciéndome Le, tenemos entradas Para tu show Pero nos canceló La niñera ¿Será que podemos ir Con nuestro bebé? No molesta Si molesta Nosotros nos vamos Y yo nunca digo que no Porque realmente No me importa tanto Pero tampoco digo que sí Porque no quiero Que se me llene El show de bebé ¿Me entiendes? Porque el bebé No entiende el chiste No tiene dinero Para pagar el tico O sea, a mí no me sirve Tener la audiencia llena de bebé Pero si está el bebé No hay problema Entonces yo salgo Veo al bebé en primera fila Y arranco el show Empiezo a hacer Mis cuentos Mis chistes Me estaba yendo bastante bien Veo a ver Cómo está el bebé Y veo al bebé Así con cara de culo Y digo ¿Este bebé qué? Y bueno Sigo el show Otros cuentos aquí La gente Todo de pinga Volteo a ver al bebé ¿No es bebé? Y yo pienso Este bebé público Difícil Empiezo incluso Digo Lanzo un par de chistes Bebé Lanzo Chistes Bebé Volteo a bebé Y yo digo Bueno, nada No hay nada que hacer Entonces bueno Me despido del show Digo Buenas noches Muchísimas gracias por venir Espero nos veamos pronto Y salgo ¿No? Al camerino Entro con mi productora Buscamos todas las cosas Que teníamos en el camerino Y cuando estamos saliendo Por la parte de atrás Del teatro ¿Quién está esperando ahí? El bebé con la mamá Entonces yo veo así Y bueno A veces que la mamá Se quiere tomar una foto Y le digo Oye Muchas gracias por venir De verdad Al show Nos tomamos una foto Y me dice No, que el bebé Te quiere comentar algo Y yo Ah Sí, dime bebé Y el bebé me dice ¿Sabes qué? Estuve escuchando tu show Y me parece bien interesante Que tú tienes este cuento En el cual te metes Un ácido Como una exnovia ¿No? Algo así Yo sí En la playa Eso Y Simplemente te quería comentar Una crítica constructiva No sé si te parece Que ese es el tipo de cuento Que tú deberías echar Porque a ti te sigue Mucha gente joven Y tú estás básicamente Haciendo como una apología A las drogas O sea Si eso te parece Que es lo consciente Te lo quería comentar Y yo pienso Digo mira bebé O sea Yo tengo años Dedicándome a esto Y yo sé Lo que puedo decir Y lo que no puedo decir Y te Gracias por el comentario Pero bueno Yo voy a seguir No bueno Si hubieses sabido Que te lo ibas a tomar así No te comento nada No bueno bebé No es eso O sea Sino que Tú eres bebé ¿No? Yo no te estoy diciendo a ti Cómo ser un bebé No me digas a mí Cómo hacer mi trabajo No, no tranquilo Ya sé que eres una persona intratable Yo pensé Que bebé de mierda Vale Yo siento que hay que respetar Lo que le gusta A cada quien La verdad Me pasó de hecho Una vez una cosa Con una pareja de gays En un avión Yo tenía un vuelo Que era de París A Nueva York Y ahí hacía una escala Y seguía a Venezuela ¿No? Entonces era un vuelo De estos largos ¿No? De nueve horas Y cuando yo llego a mi puesto Eran estas filas Que son tres asientos ¿No? Y a mí me tocaba El puesto del medio Cuando yo llego al puesto Están sentados Una pareja de gays Uno en la ventana Y el otro en el medio Así agarrados de la mano ¿No? Entonces yo llego y le digo Oye disculpa Mi puesto es este del medio Que está mi boarding Y ellos me dicen Ay disculpa Nosotros viajamos juntos ¿Tienes problema en sentarte En el del pasillo? Y yo no tengo problema En sentarme en el del pasillo Pero lo que me molestó Es que tomaran la decisión por mí Es como que siéntate en tu puesto Y cuando yo llegue Me preguntas Si yo no tengo problema Eso me molestó ¿No? Entonces me siento Con cara de culo En el asiento del pasillo Pero estos eran unos asientos Bien particulares Porque eran los que están Al inicio de toda la fila Entonces lo que tenía enfrente Era la pared del baño Entonces el puesto de la ventana Tenía su televisor En la pared del baño El del medio Su televisor En la pared del baño Y mi puesto Daba al pasillo Y no tenía televisor Yo me doy cuenta de esto Ya cuando el vuelo Arrancó Y digo Coño esto no tiene Pantalla ¿Vale? Ellos eligiendo películas Ja 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 Millones de opciones Y yo Digo Me jodieron Claro Llegaron temprano Vieron que este puesto No tenía pantalla Y dijeron Jódete Nos sentamos aquí Este huevón que vaya Sin pantalla Entonces yo ahorita Tengo que ir ladillado Nueve horas Gracias a estos dos huevones ¿No? Que arrecho ¿No? Así es la vida ¿No? Que bolas Y me empiezo a envenenar A envenenar A envenenar A envenenar A envenenar A envenenar Pero no estoy hablando De una envenenada De quince minutos Estoy hablando De una envenenada De seis horas Así que Veneno 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 Y llega un momento Que me empiezo a decir a mí mismo Esto te pasa por huevón Por no quejarte Por no exigir tus derechos La gente te pisotea Te pasa por encima Eres un imbécil Un poca cosa Y yo digo No joda Voy a reaccionar Se acabó esta mierda Y digo No voy a hablar Ni siquiera con ellos Voy a hablar directo Con la sobrecargo Y llamó a la sobrecargo Mi amor Sobrecargo Por favor Sobrecargo Y la tipa viene Y la tipa viene Como que ¿Sabes? Sí señor Y yo le digo Oye Yo me quiero quejar Porque te voy a mostrar Mi boarding pass Mi puesto Es este del medio Pero cuando yo estoy abordando Estos dos tipos Ya están sentados aquí Y a prepo Me obligan a sentarme En este asiento Y ahorita yo noto Que yo no tengo pantalla Y que yo tengo que ir ladillado Nueve horas hasta allá Porque estos tipos Hacen lo que se les da la gana Y a ustedes en la aerolínea No les importa No protegen A su cliente Les sabe a culo Entonces yo te voy a pedir Que tú me resuelvas este problema ¡Ya! Y la tipa sacó la pantalla Así del reposabrazo Yo me fui con los ojos cerrados Así hasta Nueva York Me bajé con los ojos cerrados Así Qué pena con esos gays Vale Y ellos se la están gozando ¡Qué ignorante! Es arrecho el tema de los aviones Y las sobrecargos Yo tengo la teoría De que las sobrecargos Se inventan reglas Cuando están fastidiadas Porque yo tengo El grandísimo privilegio Por mi trabajo De viajar mucho Y me pasa Que siempre que subo a un avión Me subo con un suéter Porque me da frío El aire acondicionado El otro día estoy en un avión Ya sentado El aire como que no está funcionando bien Me da calor Me quito el suéter Y me lo pongo aquí En la pierna Apenas me pongo el suéter aquí Se me acerca una sobrecarga Disculpe señor El suéter se lo pone O lo guarda arriba Con la maleta Y yo digo Esta mujer está ejerciendo Su autoridad sobre mí Pero yo no me quejo Porque no quiero Que me saquen Arrastrado del avión Que es lo que pasa Siempre que te quejas Entonces me pongo Mi suéter Con cara de culo Así Sudándonos Arrecho Y pensando ¿Cuál es el argumento De esta mujer? Como que El avión se va a estrellar En el mar Yo milagrosamente Voy a sobrevivir Se empieza a llenar así Toda la cabina de agua Y como en las películas Yo empiezo a agarrar Me meto bajo el agua Logro soltar el cinturón De seguro Y cuando voy a nadar Para salir La pierna amarrada De la silla Con el suéter Y yo me muero ahogado Pensando Esta puta tenía razón Me pasó también Un vuelo de Tenerife A Madrid Estábamos ya Por abordar el vuelo Haciendo la fila Para abordar Y al inicio de la fila Está una señora italiana Como de 65 años Con un perrito chiquito En un kennel Y el perrito está Y todo el mundo En la fila Y que mierda Ese perrito va En el avión Subimos todos Al avión Cierran la puerta Del avión El avión empieza A echar hacia atrás Las turbinas Y el perrito Simplemente Se vuelve Loco Y la señora italiana Empieza Basta Bruno Bruno Cerrate el boquino Bruno Por favor Otra vez Bruno basta Bruno suplicate Bruno te pido Y yo estaba Sentado Atrás de la señora Y yo soy muy cobarde Pero yo lo que quería Era pararme En mi silla Y decirle a la señora Señora Si el perrito Ya está ladrando Porque no se calle Usted la maldita boca Y es la mitad Del grito Y que interesante Como un solo hecho Te cambio tu opinión Respecto a todo un tema Porque antes de que me pasara esto Con Bruno El perrito italiano A mi me encantaba Ver un perro en un avión Veía así un golden Con su chalequito Y pensaba Mira que belleza Como va más educado Que una persona Mira Tranquilo Sin molestar Déjenlo manejar el avión Qué coño Después de esto No puedo Ver a un perro en un avión Me da una rechera Pero yo entiendo la razón O sea yo entiendo Que si a ti te da miedo volar O tú sufres mucho de ansiedad Lo que sea Estar con el perro Te da confort Y te da tranquilidad Porque es algo Que a ti te gusta Algo que tú quieres Mi pregunta es ¿Por qué siempre Tiene que ser un perro? Por ejemplo Si a ti te gusta El queso parmesano Tú no podrías viajar Con una rueda de parmesano Así Grandota en las piernas Y se te acerca La sobrecarga Eh disculpe señor La rueda de parmesano O se la come O la guarda arriba Con la maleta Y tú da la vuelta Y le dices No mira Este es mi parmesano De apoyo emocional Y ella te dice Me jodiste marico Eh gracias Miren les quería contar Una historia De mi juventud Eh yo cuando tenía Diecisiete años Yo puse Un carro De perro calientes ¿No? De hot dogs Yo vengo de una familia Que ha estado Arruinada económicamente Toda la vida O sea yo nunca recuerdo A mi familia Bien Siempre he estado Pelando bola Y cuando digo pelando bola No es así tipo Nosotros estábamos Justos Teníamos un solo carro No a mi casa Llegaba mi mamá Que sí con una canilla Y que esta canilla Es para toda la semana Hoy la podemos lamer Y a partir de mañana La podemos empezar A comer Y uno coño Que bueno que ya Se puede lamer hoy Entonces que pasa Que yo cuando tenía Diecisiete años Yo empiezo a tener Esta necesidad De sacar a mi familia De la pobreza Y digo oye Que puedo montar Que puedo hacer Y un día salgo Con unos amigos A tomar una cerveza Y después fuimos A comer unos perros calientes Y cuando estamos Comiendo los perros calientes Yo empiezo a ver Todo lo que vende el tipo Vende perro caliente Hamburguesa Pepito Refresco Malta Y digo coño Veo los números Y digo este tipo Vende que jode O sea Gana bien Y dijo voy a montar Un puesto de perro caliente Mi familia no tenía Ni para comprar Una salchicha Entonces yo lo que hice Fue con mi papá Fui a reunirme Con el mejor amigo de él Que es un tipo muy próspero Y le expliqué Mira yo quiero poner Un negocio Para ayudar a mi familia Quiero poner Un puesto de perro caliente Y te quiero pedir el dinero Para pagar el puesto Yo lo pago Con los intereses Que tú digas Como tú digas Y él me dice Oye mira Respeto mucho Tu afán De ayudar a tu familia Yo te voy a regalar El carro de perro caliente Y me lo regaló Cosa que le voy a agradecer Toda mi vida José Miguel Gracias de verdad Era un carrito Pequeño así Que tenía aquí Para hacer los perro calientes Aquí tenía una plancha Para hamburguesas Y empezamos a trabajar Mi mamá y yo El cuento no es tanto El carrito Sino donde lo pusimos Lo pusimos en una calle Que tenía todo un muro Y detrás de ese muro Un terreno grandísimo Donde había una valla Gigante Y detrás de esa valla Vivía una pareja De indigentes Se llamaban Johnny Y Juana Johnny era un mendigo Maracucho Tenía como 55 años Y Juana podía tener Cualquier edad Entre 8 y 73 años Era imposible Saber la edad de Juana Juana había sido indigente Toda su vida Siempre estaba vestida Con un vestidito viejo Usaba el pelo corto Así corto Señora como el que tengo yo Y dato muy importante Le faltaban todos los dientes Y tenía un problema Al hablar Se ve que ella había Sufrido de acebes O algo así Ella hablaba así Entonces claro Era muy loco Porque además Ella siempre llegaba Contándote una cosa Súper interesante La policía La policía Juana ¿Pero qué pasó? Estaba subiendo Todo el tubo De 8 tiros ¿Pero 8 tiros a quién Juana? La mierda Y nos pasó algo Bien interesante Con Juana Que fue que A medida que pasaba el tiempo Cada vez la entendíamos mejor Era un poco como Cuando tú ves una mamá Que anda con su niñito Como de 2, 3 años Y el bebé le balbucea Algo Y la mamá le dice No vamos A comer ese dulce Y nos vamos a ver Esa película Te dije ya Que no sé qué Qué mierda ¿Cómo lo entendió? Nos pasó exactamente Lo mismo con Juana Cada vez la podíamos Entender mejor Y yo recuerdo Que una vez Estaba yo solo En el carro De perro calientes Y llega Juana Y me dice Tu mamá Y yo entendí Que me había preguntado Que a qué hora Llegaba mi mamá Y yo tenía mucha confianza Con Juana Y le respondí Dos horas Y Juana Se cagaba De la risa Era Así se reía Y Johnny El esposo también Johnny siempre me decía Le dimita a Juanita Y yo Johnny Mamá huevo Y Juana De nuevo Había sido indigente Toda su vida Entonces sus códigos De educación No eran los de todo el mundo Entonces cuando yo La hacía reír mucho Que era un chiste Que ella la mataba Ella hacía Y se levantaba la falda Y me mostraba La vaginita así Vieja, pequeñita Y yo siempre Me quedaba así Porque yo entendía Que lo estaba haciendo Como una muestra De respeto O sea, mira El chiste es tan bueno Que mira la vaginita Y yo miraba la vaginita Por respeto a Juana Y le decía Muchas gracias Juana Ya podemos tapar La vaginita El fin de la historia De Juana Si fue triste Porque ella y Johnny Intentaron robar un banco Johnny era un tipo Que tenía un pasado criminal Tú lo podías sacar Por cuentos Que él te echaba Que él te decía Yo cuando estuve preso En no sé dónde Cuando conocía El plan de tal Cuando conocía Tal banda Lo que sea Era un tipo Que tenía un pasado criminal Pero ellos vivían De guardar las cosas De los buhoneros De los vendedores informales Guardaban cabas Animes Productos Ahí detrás de la valla De eso ellos vivían Para que la gente No se lo tuviese que llevar Hasta su casa Entonces para mí Ellos eran como una persona Que estaban totalmente Como rehabilitadas No, y me entero Que intentaron robar este banco Y yo evidentemente No estaba ahí Fue en el centro comercial Que estaba enfrente Pero escuché la historia Y fue bien loco Porque lo que pasó Fue que Juana y Johnny Entraron ya con armas En la mano Y Juana Entonces había ahí Para mala suerte De Juana Una ex policía Que estaba armado también Y cuando ve a Juana Con el revólver Él saca su arma Y le dice ¡Ey! Suelta el arma Suelta el arma Y se mataron Mutuamente Juana Y el ex policía Juanita Todo esto es mentira Todo esto es inventado por mí Miren Este No sé qué estará haciendo Juana Ahorita Capaz está haciendo Estándop allá en Caracas ¡Egge! ¡Egge! ¡Pareja! Miren El otro día tuve Una pesadilla Súper extraña Que va relacionada A mi jastra Mi esposa tiene una hija Que se llama Luna Tiene siete años Y ella está en una etapa En la que quiere una mascota Y siempre nos está pidiendo Una mascota ¡Compra un perrito! Un gatito Un perrito Un gatito Y nosotros no le queremos Decir que no Para no romperle el corazón Pero tampoco queremos Tener un animal En la casa Entonces siempre le decimos Como que lo vamos a pensar Lo vamos a pensar Quédate tranquilo Que lo vamos a pensar El otro día Tengo esta pesadilla Totalmente real Este tipo de pesadilla Porque siempre en las pesadillas Hay algo que te hace saber Que es una pesadilla Que volteas a una esquina Y está atado Mi abuela muerta Haciendo una bicicleta Y tú dices Ok, esto es una pesadilla Mi abuela murió hace 20 años Pero estas eran estas pesadillas Que todo es igualito Todo es real Que tú no sabes Que esta es una pesadilla Y en esta pesadilla Yo venía por el pasillo De mi edificio Yo vivo en uno de estos edificios Blancos gigantes De Miami De 38 pisos Y venía allá por el pasillo Con un gatito así Bebé Un gatito persa Pero profesional de Instagram Y vengo así con el gatito Abro la puerta Y digo Miren lo que traje Un gatito Y mi esposa y la niña Están en el sofá Y dicen ¿Qué? Un gatito Y se paran Y ya corriendo Y yo lo pongo en el piso Y ya Gracias, Let No, vale Lo que tú quieras El gatito empieza a jugar Ay, mira qué lindo ¿Cómo le vamos a poner, Let? Digo El nombre que tú quieras Vamos a decir un nombre Entre todos Y ese se lo ponemos Pero tenemos que cuidarla En familia Yo la voy a cuidar mucho, Let Ay, qué lindo, ¿no? Y estamos viendo el gatito Y de repente el gatito Se empieza a ir Hacia el balcón Que está abierto Yo vivo en un piso 24 Y yo veo que el gatito Se está yendo al balcón Y voy a ir a agarrarlo Pero como es una pesadilla Yo me muevo como El gatito llega hasta el balcón Salta Y yo ahí llego rapidísimo Y veo al gatito Caer los 24 pisos A toda velocidad Y se estalla Contra el piso así Plas Como una bombita de sangre Y yo que ¡Ah! Me despierto así Y mi esposa sigue ¿Qué pasa? Y yo Se mató el gato ¡Coño! Que estoy diciendo Que hay que cerrar el balcón No me para bola Nadie Que estoy diciendo Que se va a matar Ahorita como coño Le decimos a la niña Que se murió el puto gato Vale Y ella me dice ¿Qué gato, Let? Y yo ¡Ah! Es una pesadilla Y el cerebro Y que ¿Qué tal? ¿Vacilaste? El cerebro Es muy interesante Les decía justamente Que yo vivo En un piso 24 Y me pasa mucho Que a mí me encanta Estar en el balcón De mi departamento ¿No? Y muchas veces Estoy ahí Me gusta asomarme así Y me encanta ver a la gente Caminar Pasar en bicicleta Los carros ¿No? Pero muchas veces Cuando estoy asomado Veo hacia abajo Y me provoca Lanzarme pa'l coño Déjenme aclarar No es que me quiero matar Es que me quiero lanzar Y morirme pa'l coño O sea Es totalmente Distinto ¿No? Y la sensación Es muy fuerte A veces es tan fuerte Que Y me alejo del balcón Porque siento Me voy a lanzar ya Y yo voy a terapia Con la psicóloga Y un día Le digo con mucha delicadeza Le digo Oye mira ¿Sabes qué me ha pasado Varias veces esto Que estoy en el balcón Y me provoca Lanzarme Y ella dice Uh Pero ¿Tú has tenido Otro tipo de pensamiento Suicida? De otro tipo Le digo No Solo me pasa Cuando estoy en un lugar alto Me provoca Lanzarme pa'l mierda Y ella me dice Ah ok Entonces no te preocupes Porque Eso se llama El llamado del vacío Es un pensamiento intrusivo De hecho los franceses Tienen una frase para eso Se llama La pel du vit Me encanta que los franceses Tienen una frase para todo La pel du vit Coupe de tat Menage a trois Filet mignon Pura vaina buena ¿No? Entonces me dice Quédate tranquilo Eso es un pensamiento intrusivo Yo no sabía Lo que era un pensamiento intrusivo Y me puse a leer al respecto Y un pensamiento intrusivo Es cuando tú tienes un pensamiento Que se siente Como si no fuese tuyo Como si no hubiese salido De tu cerebro Y es algo que tú jamás harías El ejemplo perfecto Me pasó la navidad pasada Que mi mamá vino a visitar a Miami Y la primera mañana Que estaba en la casa Estábamos en el balcón Yo le sirvo un café Y nos ponemos a hablar Y mi mamá me está contando De cuando ella era joven Que ella se graduó del colegio Y no sabía que estudiar Entonces la mejor amiga de ella Empezó a estudiar arquitectura Ella como no tenía personalidad Empezó a estudiar arquitectura también Luego no le gustó Y se cambió a bibliotecología Y se terminó graduando de eso Me está contando todo esto Y mi madre es probablemente Una de las personas Que yo más amo en el mundo Y estoy súper feliz De estar con ella Que me está hablando Y mientras me está echando Todo este cuento A mí me provocó Darle un puñetazo en la cara Así duro Y yo digo ¿Por qué pensé esta mierda? Yo soy un enfermo mental Pero no Es un pensamiento intrusivo No es tu culpa Es como que el cerebro Te diera las dos opciones Algo así Como que mira Puedes hacer esto Totalmente normal O puedes hacer esta Inhorrible Que arruina tu vida Y uno dice No voy a hacerlo normal Y el cerebro Bueno Pero aquí está esto Es como cuando te dan un cachorrito Para que lo acaricien Tú agarras el cachorrito Y dices ¿Qué cosa tan bella? Vale No lo puedo creer Quiero dormir Abrazándolo Y arrancarle la cabeza No jodas Este Muchas gracias Miren El otro día Vi una historia Que me pareció muy interesante Sobre este perro Que es el primer perro Que fue tratado Con alcoholismo De alcoholismo Es una historia Realmente triste Pero también Inspiradora Porque este era un perro Que eran dos perros Que tenía un anciano Que era alcohólico Y este tipo Se metía a unas borracheras Así pero bestiales Y se le caían las botellas Y se botaba todo el licor Entonces los perros Empezaron a tomar todo el licor Y la vaina era una locura Entonces los perros Se hicieron adictos al alcohol Y eran alcohólicos Y de repente El viejo se muere El viejo se muere Para la mierda Entonces ¿Qué pasa? Que cuando muere el viejo Van a recogernos Ven que este tipo Está muerto Y están los perros abandonados Y dicen Oye, qué lástima Estos perros Que quedaron aquí Abandonados Bueno, yo agarro uno Tú agarras otro No sé qué Perfecto Entonces agarran sus perros Y cada uno se lo lleva Cuando llegan a la casa Con los perros El perro de repente le dice Oye, tú me puedes preparar Un moscomiul La tipa come un moscomiul Sí, un moscomiul Una margarita Una cerveza Lo que sea Le dice No, pero si tú eres un perro ¿Qué perro, hermano? Por favor Yo veo que estoy escriciado ¿Me puedes comprar una caja de Marlboro Cuando sale? No Ustedes Se dan cuenta Que el perro es alcohólico Y que el otro perro también De una cosa totalmente inaudita Entonces meten En rehabilitación A los dos perros ¿No? Me pareció muy loco eso Y uno de los perros Muere En el proceso de rehabilitación No aguanta El síndrome de abstinencia Y el otro perro Lo tienen que sedar Durante un mes Sedado Y cuando pasa el mes El perro ya está limpio Y se logra limpiar Logra superar El alcoholismo Totalmente Desintoxicado Pero ahorita es evangélico Esa es la vaina La gente sustituye Un vicio por otro ¿No? Que arrecho Miren Les quería contar De una vez Yo trabajaba Yo tenía un programa Que se llamaba La Sopa En E-Entertainment La Sopa Venezuela Fue un programa que hice Durante unas tres temporadas ¿No? Y yo la verdad Ese fue un programa Que yo nunca realmente disfruté Porque Coño La gerencia Era muy ladilla Siempre me estaban fastidiando Era como que mil observaciones Y algo que hacían mucho Era mandarme a regrabar O sea Yo grababa el programa Con traje, maquillaje Toda vaina Me quitaba toda la vaina Y cuando iba saliendo Me decían Ay vamos a regrabar una cosita Que no nos gustó Como quedó Entonces yo me tenía que poner Todo detrás del traje Todo el maquillaje Regrababa Y se la pasaban en ese huevo Un día Estoy hablando con Luis Chatén Que en ese momento era mi jefe Y le cuento la situación Le digo Oye tú sabes que esta gente Me manda a regrabar A cada rato Eso es normal Y él me dice Pero esos guiones Eran aprobados ya Por el canal por legal Le digo Si Me dice Bueno entonces no te pueden mandar A regrabar Porque es un guión Que ya está aprobado Que razón hay Le digo Eso es lo que yo digo Entonces me dice Bueno tú lo que tienes que hacer Es pedir que te paguen Cuando haya regrabación Entonces yo Realmente pensé Como que Pero como voy a hacer eso Para que me voten Para la mierda O sea yo estaba Muy asustado Pero estaba rabioso Por la situación Y un día recuerdo Que vi un chiste De Britney Y yo hago el chiste Este No el chiste que hice Por el que se arrechó la gente Sino otro Otro peor de hecho Entonces Y hago el chiste de Britney Que ya estaba aprobado Entonces cuando ya me estoy yendo Que me estoy montando en el carro Me llama la productora Y me dice Ay Led Para que te regreses Para regrabar lo de Britney Pues no nos gustó Y yo le digo Coño pero si Ya ese chiste estaba aprobado Por legal O sea porque tengo que regrabarlo de nuevo Y me dice No porque es que lo revisamos Y no queremos tener problemas Con Britney Yo le digo Ya va Con Britney Britney Si Britney O sea Britney Va a ver La Sopa Venezuela Mañana En su casa Puede pasar Y yo tengo Una vaina Que leí una vez Que se llama La regla de los cinco minutos Que es que si tu agarras Una rechera Así pero La rechera máxima De tu vida Que quieres matarte A coñazo a ti mismo De la rechera Tu tienes que aguantar Cinco minutos Si cuando pasan Esos cinco minutos Tu sigues igual De arrecho así Tu aguantas Cinco más Si pasan Esos cinco minutos Y tu sigues arrecho Ahí tu haces algo Respecto a tu arrechera Yo eso lo había aplicado Toda mi vida Y siempre me había funcionado Esta tipa Me hace arrechar mucho Yo pongo el celular Cinco minutos Pasan los cinco minutos Sigo igual de arrecho Más arrecho Porque te había tenido tiempo Para pensar la rechera Los cinco minutos Pasan los otros cinco minutos Y sigo arrecho Y yo no voy a llamarla Y la llamo Y yo le digo Hola Epa ¿Qué pasó? Y ella me dice Ella escucha a mi voz Y me dice ¿Qué pasó? Y le digo Mira no voy a regrabar El chiste ¿Ah no? Le digo No ¿Y qué vamos a hacer? Le dije Bótame Haz lo que quieras Me sabe a culo Yo no necesito Este programa maldito Métanselo en la Verga No joda Coños de su madre Me están explotando Me humillan Me hacen regrabar Cuando se me da la gana No me suba la voz Te subo la voz Lo que yo quiera Renuncio Renuncio Y corté la llamada Entro al estudio de nuevo Toda la gente Que trabaja conmigo Había escuchado los gritos Y estaban todos así Preocupados Y que Estamos sin trabajo Y yo y que ¿Verdad que son Veinte personas Trabajando en esta mierda? Que irresponsable soy Entonces digo No, no, no Entonces ahí me llama El que era el gerente De talentos de ahí Que era el único carajo Que me trataba bien De todo el canal Y él me dice Let voy a ir para allá Para hablar contigo Entonces yo digo Bueno, perfecto Él llega Esta gente me va a formar Un peo Entramos a una oficina Yo me siento en una silla Él se sienta frente a mí Y él me empieza a dar Un discurso De verdad Que yo recuerdo mucho Sobre cómo debe ser El trato con los colegas Cómo debe ser Cuando tú te quejas Cuando todo esto Y la verdad Él tenía varios puntos ahí Y yo a él lo respetaba mucho Era una persona Que le tenía precio Y yo escucho Todo lo que él dice Pero el punto es Que mientras él Me estaba diciendo Todo esto Él tenía una camisa De botones Y se le había soltado Este botón de aquí Y tenía abierto así Y se le veía El ombligo así completo Entonces yo estuve Toda la reunión Viendo el ombligo así Y el ombligo respiraba así Y cuando él me termina De dar ese discurso bellísimo Yo lo que le dije fue Se te ve el ombligo El tipo ¡No! Yo lo único que disfruté Es que yo siempre había tenido El sueño de trabajar Con un enano Este Muchos comediantes Tienen el sueño De trabajar con un enano Porque los enanos Están como diseñados Para la comedia Y para el mundo El entretenimiento Yo siempre había querido Trabajar con un enano Un enano Un enano Cuando me dan ese programa Una de las cosas Que pedí empezando Fue coño Quiero que me consigan Un enano Y me dijeron ¿Para qué? Para lo que a mí Se me dé la gana Ustedes consigan Un enano Yo usaré ese enano Como yo vea prudente Entonces le digo A los guionistas Escríbanse ahí Para un enano Entonces consiguen al enano Recuerdo que se llamaba Julio el enano Me dice Mira ya está cuadrado El enano Viene la próxima grabación Yo emocionadísimo Coño Mi primer enano Me arreglo bien Y recuerdo que era un chiste Súper huevón El primer chiste En el que salía Julio Él llega y me dice Mira ya llegó el enano Y yo coño Y tal Entra chiquitico así Papeadito Recuerdo que era Yo hola Julio Un placer El placer es mío Coño gracias por venir Y tal Entonces el sketch Era que yo llegaba De comerciales Y había una caja grandota Entonces yo decía Como que Y ya estábamos de regreso Con más de la sopa Venezuela Durante el break comercial Me dejaron esta caja aquí No sé qué será Y cuando yo decía eso Julio tenía que salir Hola LED Soy Julio El mensajero de la sopa Venezuela Y te traigo una demanda De History Channel Para que dejes de hacer Chistes sobre ello Un chiste de mierda Ok perfecto Le explicamos a Julio Mira esto es lo que vas a hacer Perfecto Julio genial Entra en la caja Se mete en la caja Le digo ya todo listo Julio Sí Ok cerramos la caja Sí Todo listo Acción Y ya estábamos de regreso Con más de la sopa Venezuela Durante el break comercial Me dejaron esta caja aquí No sé qué será La caja quieta No Y yo digo Se murió el enano Y me asusté Y abría así Y estaba Julio Y yo le digo Julio qué pasó Y Julio me dice ¿Pasó con qué? Digo tu salida O sea tú sales Con el sobre Soy Julio El mensajero de la sopa Venezuela Ah O sea yo tengo Yo digo El mensajero de la sopa Y digo Julio Tú sales Y dices Yo soy El mensajero de la sopa Venezuela Esta es una demanda De History Channel Y Julio qué Mensajero Listo Julio Sí Ok Lo meto en la caja Cerro Y me quedo Que va a novar Estamos listos Sí Vamos a grabar Acción Y ya estábamos De regreso Con más de la sopa Venezuela Durante el break comercial Me dejaron esta caja aquí No sé Qué será Y sale Julio ¡Eh! Corte Julio qué pasó ¿Qué pasó Ekelet? Tus líneas ¿Qué líneas? Me dice él Yo digo Un momento Y me acerco a los guionistas Y les digo así Mira Muy discretamente Le digo Miren Hay que Hay que reescribir La parte de Julio Porque Julio tiene Retardo mental Y ellos me dicen No pero es que No podemos reescribir eso Porque Eso de ese guión Ya está aprobado Por E-Entertainment Yo digo No es cuestión De E-Entertainment Es que no están viendo Que el enano No puede Aprenderse el diálogo Entonces me dicen No que eso No lo podemos cambiar Ay dale No le pares bola Yo lo resuelvo Estamos listos Acción Y ya estamos De regreso Con más de La sopa Venezuela Durante comerciales Me dejaron esta caja aquí No sé qué será Y sale Julio ¡Eh! Yo digo Es Julio El mensajero La sopa de Venezuela ¿Qué es este sobre? Una demanda The History Channel Listo Entonces ¿Qué pasa? Vale acotar Que yo esto Lo tuve que hacer Solo dos veces En mi vida Una fue con El enano Julio Y otra fue con Nacho la criatura Este Que es el mamagüeo Más grande Con el que yo me he cruzado En mi vida Este Que llegó al programa Esto es un cuento real Él fue invitado Al programa Y cuando le dieron el guion Él dijo No yo no voy a decir Nada de eso Y nosotros Fue como que Marico El programa es así O sea Te invitamos Es para que No yo no voy a leer Nada de eso Yo salgo Y digo lo que yo quiera Digo no Pero es que eso No funciona así Porque tiene un guion Bueno yo lo hago así Y fue lo mismo Igual que Julio Yo resuelvo Y fue que Y ya estamos de regreso Con la sopa de Venezuela Estamos con Chino Y este maldito Mamagüevo enano Hijo de puta Que lo que hace Es preñar mujeres A mi cuando alguien Me la hace Yo lo que digo Voy a inventar Un chiste sobre ti Y lo voy a contar Por todo el planeta Para que la gente Se entere De lo mamagüevo que eres Más allá del obvio Que es Este El punto es Que Julio Julio fue un gran personaje Yo le agarré mucho cariño Porque algo interesante De las grabaciones Es que claro El programa que tú ves En televisión Dura 24 o 26 minutos Pero la grabación Es mucho más larga Dura a veces 3 horas 4 horas Porque hay que arreglar Una luz Hay que pegar Una calcomanía ¿Sabes? Hay que hacer Distintas vainas ¿No? Entonces es durante Esos tiempos Que tú conoces A la persona ¿No? Durante esos breaks En las grabaciones Y yo ahí fue que Empecé a conocer a Julio Y le pregunto Y le digo Mira Julio Y tú has ya trabajado Mucho en esto Y me dice No bueno Mi sueño siempre ha sido Salir en películas Trabajar en televisión Pero la verdad es que Me ha ido muy mal En los castings ¿No? Yo le digo Coño Pero es que no has hecho Ningún comercial Me dice No esta es la segunda Cosa que hago Es la segunda Que me llaman Porque siempre queda El enano Héctor Y yo le digo ¿Quién es el enano Héctor? Y me dice El enano Héctor Es el mejor enano de Venezuela Y yo Mierda Y yo ¿Cómo es eso? ¿No? Entonces De hecho Me quedé tan impresionado Porque él me dijo No Héctor salió en Nestí Salió en Coca-Cola Comercial de Pepsi Toda vaina ¿No? Entonces claro Yo recuerdo Que cuando llegué a mi casa Mi curiosidad era tal Que busqué en YouTube ¿No? Enano Héctor Venezuela Y el enano tenía un reel Y todo así Como un actor profesional Y distintas escenas Que sí El vestido policial Suelta el arma Que le dije Mujer respétame Una vaina Y dije Pero este enano es O sea Fantástico Este era el enano Que teníamos que contratar O sea Nos jodieron con Julio Vale Y el punto es Que Julio me cuenta esto Y a mí me dio Mucha lástima Porque Julio era una persona Muy muy cariñosa Muy amable Yo de hecho una vez Le pregunté ¿Pero qué te dedicas tú Julio? Porque tú no trabajas en esto Y me dijo No yo trabajo Ensamblando motos Yamaha Yo trabajo en las Yamaha Y ya con razón Tanto accidentes con las Yamaha ¿No? Y Y recuerdo que además Él siempre me decía Que Let Te puedo pedir un favor Así me decía Let Te puedo pedir un favor Y yo decía ¿Qué quieres Julio? Cuando termines el programa Saludos para Joana De parte de Julio Y yo le digo Ah saludos para Joana Sí por favor De parte de Julio Saludos para Joana Y yo Dale perfecto Yo lo hago Julio Y él se dice Yo no he grabado un coño Porque yo no sé si Joana Es una niña de 13 años O sea Julio no se puede Confiar Pero el punto es Que cuando Julio me cuenta esto De que no ha quedado en comerciales Y que le va muy mal en su carrera Yo dije Coño yo tengo este programa Yo lo que puedo Es pedirle a los guionistas Que le escriban más personajes Más apariciones a Julio Y con eso él va a poder ir armando Su reel Y va a tener algo que presentar Porque va a ser el enano De entertainment ¿No? De la sopa Venezuela Entonces le digo a los guionistas Mira Empiezan a meter más a Julio Entonces Julio siempre salía Como cada dos o tres programas Una aparición de Julio Un día Me llama la misma productora Con la que me caía a gritos Y me dice Hola Let ¿Cómo estás? Y yo Hola ¿Qué pasó? Me dice Mira Quiero hablar sobre Julio Y le digo ¿Qué pasó con Julio? Mira No queremos que salga más En el programa Y yo ¿Por qué? Porque Julio No va con la imagen De entertainment O sea Que un enano retardado No va con la imagen De entertainment O sea Ustedes pasan las Kardashian Yo creo que va perfecto Con la imagen De entertainment Y me dice ¿Cómo sea Let Que no salga más Julio? Y yo le digo Oye Pero mira Cuéntame algo ¿Qué pasaría Si yo voy a Twitter ahorita Y escribo Que ustedes El canal Y entertainment No quieren contratar a Julio Porque ustedes No le quieren dar empleo A una persona Que tiene una discapacidad Y ella me dice ¿Por qué tú harías eso? Y le dije Porque me sabe a culo Tenano es lo mejor Que me ha pasado en mi vida Lo necesito para mí Y ella me dijo Como que Bueno Que salga Julio Y fue Pero el punto es Que fue una pesadilla Que siguiera saliendo Julio Pero bueno Al final no sé Qué será de la vida Julio Este Capaz no sé Está haciendo stand up Con Juana Este Miren Ya para cerrar Les quería Contar una historia Como les decía Mi jastra Luna Tiene siete años Y hace poco tiempo Pasó algo interesante Que fue que ella Descubrió Que yo soy una persona Conocida Y pasó porque De repente Estábamos en Costco Y se me acercaba alguien A pedir una foto O a saludar Por cierto Ustedes tienen Costco Aquí Ahí Costco Coño Ese es mi lugar Favorito De verdad O sea Si hay alguien Que acaba de llegar hoy Vaya mañana O sea Es como un macro Como una super tienda Así del mayor A mí me fascina Ir a Costco Y lo que me encanta De Costco Es su herramienta Su estrategia De marketing Porque la estrategia De ellos Es venderte Algo que Tú nunca vas a usar Y que no necesitas Ni de vaina Pero está tan barato Que tú no puedes dejar Pasar la oportunidad La última vez Que fui a Costco A mi esposa Y que Mi amor Tenemos que comprar esto Mira Un monopatín familiar Para ocho personas Y una que No sé Pero o sea Nosotros somos tres Que vamos Mi amor Aquí podemos ir Con todos nuestros amigos Agarrados así En el monopatín familiar Sí O sea Bien Pero No sé Siento que Coño De verdad Ahorita este gasto Mi amor Cuesta 15 dólares Vamos a llevarlo Avanza dos pasillos Y que Mira mi amor Estos cepillos eléctricos Doble punta Nos podemos cepillar juntos De Parece No sé Se ve como incómodo Cepillar Mi amor Vienen cuatro cepillos Cuatro dólares Llévalo Mi amor Mira esto La colección entera De los libros de Harry Potter En chino Un dólar Vamos a llevar Para regalar a los amigos Y el punto era Que estábamos en Costco De repente en Walmart Y se acercaba a alguien A saludar Y ella anotó eso Entonces le preguntó A su mamá Que por qué la gente Se acercaba a saludarme Y la mamá le explicó Que yo hago shows Y que hay gente Que ve el podcast O que ve las redes sociales O ve el show Y le gusta Entonces se acerca Entonces ella dijo Se empezó como a obsesionar Con el tema Y ahorita siempre Me está preguntando Por el tema De los fans Y siempre me dice Que LED Algo que tienen fantástico Los niños Es que ellos Entran en la conversación Sin tener puta idea De lo que van a decir LED LED Si un fan Si un fan LED Si un fan Te da 10 mil 10 mil dólares Ajá Un fan Te da 10 mil Pero para qué Un fan te da 10 mil Para que Que tú te subas A un ring A un ring ¿Con quién? ¿Con el fan? No El fan te da 10 mil Y tú te subes El ring Para que te pegue Alguien No 10 mil es poco Si un fan Te da 10 mil Siempre es 10 mil No sé por qué Es como su tarifa plana Si un fan Te da 10 mil Para que tú te comas Una pizza con él Por 10 mil Eso sí Está bien Si un fan Pero Pero a mí lo que me encantó Es que ella entendió Que básicamente Yo soy como una prostituta De mis fans Gracias Así que dicho eso Ha sido un honor Ser la prostituta A ustedes Esta noche Muchísimas gracias Orlando Que fantástico El show Los amo Nos vemos pronto Ibai ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.